Domingo 10 de Abril, Domingo de Ramos, Evangelio según San Lucas, capítulo 19, del 28 al 40. Jesús, acompañado de sus discípulos, iba camino a Jerusalén. Cuando se acercó a Bethagué y Betania, al pie del monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos diciéndoles, «Vayan al pueblo de que está enfrente, y al entrar encontrarán un asno atado, que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, respondan, el Señor lo necesita». Los enviados partieron y encontraron todo como Él les había dicho. Cuando desataron el asno, sus dueños le dijeron, «¿Por qué lo desatan?». Y ellos respondieron, «El Señor los necesita». Luego llevaron el asno a donde estaba Jesús, y poniendo sobre Él sus mantos, lo hicieron montar. Mientras Él avanzaba, la gente extendía sus mantos sobre el camino. Cuando Jesús acercaba a la pendiente del monte de los Olivos, todos los discípulos, llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios en alta voz por todos los milagros que había visto. Y decían, «Bendito sea el Rey que viene en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas». Algunos fariseos que se encontraban entre la multitud le dijeron, «Maestro, reprenda a tus discípulos». Pero Él les respondió, «Les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras». Palabra del Señor ECO DEL EVANGELIO Contemplamos la entrada de Jesús en Jerusalén. Lo hacíamos viendo este doble misterio, de aclamación y de humillación. Su entrada es impresionante, aclamado con palmas y ramos, los niños cantando alegres, «¡Que viva el Mesías!». Pero el corazón de Jesús va por otro camino, que sólo Él y el Padre conocen. Dios presente, pero también está presente la condición de esclavo, sabiendo que el camino de la humillación, en obediencia al Padre, es el camino de muerte hasta la cruz. Jesús nos recuerda que no es el triunfalismo de la entrada a Jerusalén, sino la humildad lo que vale a los ojos de Dios. Este es el mayor pecado que nos seduce, el triunfalismo, esta mundanidad espiritual. Este es el mayor peligro y tentación que tiene la Iglesia. Hoy Jesús nos recuerda que Él destruyó el triunfalismo con su pasión. Comencemos esta Semana Santa, en la cual se nos recuerda que la cruz no es negociable, o se abraza o se rechaza. Jesús nos dice que con la humillación de la cruz, se nos abrió el camino de la fe, para así mantenernos en ella. Jesús nos muestra cómo tenemos que enfrentar estos momentos difíciles y las tentaciones que se nos presenten. Junto a Jesús, profundicemos en este abandono confiado en el Padre. Recorramos estos días junto a María y en silencio junto a Jesús. Caminemos juntos estos días santos. Feliz Domingo de Ramos. Gracias, Señor, por tu palabra.